En esta sociedad capitalista patriarcal, a las mujeres todo les cuesta más. Por eso, todavía hoy, en pleno siglo XXI, estamos discutiendo si este Congreso va a reconocer a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar como sujetos de pleno derecho para decidir sobre sus embarazos, sus proyectos de vida, si quieren maternar o no, cómo y cuándo. También en esta sociedad el esfuerzo de las mujeres es invisibilizado, como sucede cotidianamente con el trabajo doméstico, las tareas de cuidado no remuneradas que recaen sobre sus espaldas. Y cuántas veces sus méritos, sus logros, son silenciados y peor aún, muchas veces expropiados por otros cuyos nombres figuran en la historia, dejando detrás a esas mujeres sepultadas en el anonimato. Por eso, Presidente, esperamos que este Congreso reconozca que si estamos acá, es por la fuerza, por la lucha y la persistencia de un movimiento de mujeres que lleva décadas en esta lucha y que ha encontrado un renovado impulso en las nuevas generaciones que la transformaron en una marea verde. Y también, Presidente, si llegamos a esta instancia, a este debate nuevamente, es por aquellas mujeres que supieron construir un proyecto de autoría colectiva y que no dejaron de presentarlo durante más de una década, a pesar de que este Congreso decidió dejarlo dormir en un cajón. Por las mujeres que murieron por abortos clandestinos, por las que quedaron con secuelas en su cuerpo, en su salud, por las pioneras que no llegaron a vivir este momento, pero que sin duda les pertenece, por las mujeres que luchan por sus derechos todos los días, quiero decir que van a encontrar en la bancada del Frente de Izquierda una trinchera nuevamente para pelear porque esta vez sea ley. Presidente, hoy escuchamos a los mismos que hace más de un siglo dijeron que el matrimonio civil era el fin de la familia, que lo repitieron en los 80 cuando se legalizó el divorcio, y más recientemente cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Los mismos que dijeron que el voto femenino, la patria potestad compartida, destruían la jerarquía natural que debía haber entre el hombre y la mujer, esos mismos vuelven a repetir que el aborto debe seguir penalizado. Pero nos preguntamos si acaso esta penalización ha impedido su práctica, y claro que no. Se estima que Argentina, donde la mayoría de su población se reconoce católica, es uno de los países con las cifras más altas de abortos inseguros y clandestinos. Y la penalización, lo único que ha provocado, es la muerte de mujeres jóvenes y pobres sobre todo, incluso dejando a hijas e hijos en la orfandad por no permitirles evitar un embarazo que les afectaba su salud, como el caso de Ana María Acevedo, que fue mencionado por una diputada que me antecedió en la palabra, cuya madre está acompañando este reclamo en su memoria. La ley, presidente, amplía derechos y no le prohíbe a nadie seguir con sus creencias, con sus valores. Por eso es inexplicable que en pleno siglo XXI los fundamentalistas sigan interviniendo en este debate, queriendo imponerle a toda la población sus creencias, como si esas mujeres y esas personas con capacidad de gestar no tuvieran diferentes creencias religiosas, distintos valores, principios. Entonces, presidentes, quienes se oponen al derecho al aborto no defienden la vida, defienden el aborto clandestino y pretenden seguir imponiendo esos mandatos patriarcales por el cual la sexualidad de la mujer solo debe estar al servicio de la reproducción y el disfrute del cuerpo y el deseo solo debe estar reservado a los varones. Por eso, no solamente se oponen al aborto, sino también al uso del misoprostol, de los anticonceptivos y a la educación sexual integral. Presidente, porque defendemos la vida de las mujeres y porque es un problema de salud pública, luchamos para que sea ley. Pero también porque defendemos la autonomía de las personas para elegir libremente sus proyectos de vida y a disfrutar plenamente de su sexualidad. Y en este sentido, presidente, el Frente de Izquierda reafirma una vez más la necesidad de avanzar de manera efectiva con la separación de la Iglesia del Estado como también se reclama en las calles. No podemos perder de vista que esto no termina hoy. Después de la media sanción que vamos a lograr, esa es nuestra expectativa como de las mujeres que están movilizadas aquí afuera y en todo el país. Sabemos que este proyecto tiene que tratarse en el Senado. Ese mismo Senado que le dio la espalda a cientos de miles de mujeres en aquella noche lluviosa con un temporal de viento. Esas mujeres que se quedaron masticando bronca. Se tiene que tratar en ese mismo Senado que está acá a unos pasos y que ahora está aprobando una modificación en la movilidad para seguir ajustando a millones de jubiladas que trabajaron toda su vida y a las mujeres que reciben la Asignación Universal por Hijo. Las mujeres de los hogares más humildes que necesitan esos ingresos para que sus hijos no se mueran de hambre. Los bloques mayoritarios, Presidente, tienen tanto defensores de este proyecto como también defensores acérrimos del aborto clandestino. Durante mucho tiempo, diputadas y diputados de estos bloques, diputados verdes, diputadas verdes, firmaban el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, pero se subordinaban a la disciplina de bloque y también por orden del Poder Ejecutivo. Durante mucho tiempo no se pudo avanzar con el proyecto de aborto legal. También quiero decir que, sin embargo, diputadas y diputados que se oponen a este proyecto de esos mismos bloques, hoy no van a dar su aprobación, más allá de quién sea la autoría del proyecto. Y quiero decir también, Presidente, que algunos de estos que no están de acuerdo, ahora dicen que lo van a votar por las modificaciones que se incluyeron en el dictamen en relación a la objeción de conciencia. Y como ya lo señaló mi compañera Romina del Plano, una disidencia parcial que presentó en el plenario de comisiones, nosotros no estamos de acuerdo, lo vemos con mucha preocupación el hecho de que se... Ya voy terminando, Presidente. Que en los hechos haya una objeción de conciencia institucional, porque si un centro médico tiene a todos sus profesionales objetores, no va a garantizar ese derecho. ¿Y quién garantiza el traslado que se cumpla? ¿Cómo se va a realizar? Y en muchas provincias donde obligan a las niñas a ser madres, ¿quién va a garantizar el derecho al aborto? Por eso señalamos nuestra oposición a esa modificación. También, Presidente, quiero decir que desde el Frente de Izquierda siempre hemos acompañado este reclamo en las calles, en nuestros ámbitos de militancia, lo hemos hecho también en las campañas electorales y aquí en el Congreso de manera coherente, consecuente y unánime. La nuestra es la tradición socialista de la revolución obrera que hizo de Rusia el primer país del mundo hace un siglo en otorgar el aborto legal y permitir que las mujeres del pueblo trabajador puedan realizarlo en los hospitales públicos. Para terminar, quiero decir algo que dijo mi compañera Miriam Bregman cuando expuso aquí, en el plenario de comisiones, como expositora, trayendo la frase que repite el movimiento de lucha de las mujeres que hoy está planteando, que sabemos que las diputadas y los diputados somos los que vamos a legislar, pero tenemos bien en claro que este derecho se conquista por la lucha de décadas de ese gran movimiento de las mujeres que hoy también está aquí afuera y en todo el país y que va a multiplicar su fuerza para cuando se trate en el Senado para que finalmente sea ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado del Caño.